Amigos, bendiciones. Aquí estamos, aquí, miren, aquí van a poder ver lo que es, me encuentro en el centro escolar donde mi hijo viene y pues miren, pues ahorita vamos, estamos en el mes de la independencia, pues ahorita. Aquí les dejamos, miren. Aquí les dejo un pequeño video de lo que mi hijo hace en su escuela cuando son actividades así. El Salvador representando Costa Rica. Hoy les toca hablar sobre El Salvador y Costa Rica. Miren. Miren, aquí están los alumnos tratando de... El Salvadorismo Nacional, les solicitamos ponerse firmas y colocar la mano derecha a abertura del corazón. Miren. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!